En el 2003, esto me lo contaron a mí en el Congreso, en el 2003 se modificó el Código Tributario, las cervezas pagaban igual que los demás alcoholes por grado, perdón, por unidad de vendida. Y ellos inventaron, ellos inventaron en el 2003 que la cerveza pagaran por gradación alcohólica. A mí me parece correcto eso. Está bien, ¿por qué? Por la gradación alcohólica. ¿Pero qué? ¿A quién le conviene eso? Le conviene a todo el mundo. A ellos le conviene. Oye, ¿por qué? Te voy a decir, ¿para qué tú bebes cerveza? ¿Para la...? Tú bebes cerveza para buscar el efecto narcótico, porque si no, te bebo un jugo. Pero si yo me estoy bebiendo algo que tiene seis grados de alcohol, ¿debo pagar lo mismo que cuando me estoy tomando algo a un 45 grados de alcohol? No. No debo pagar lo mismo impuesto. ¿Tú lo pagas lo mismo? Porque el consumidor paga igual, ¿no hay diferencia? ¿Ves? ¿Dónde está el truco? ¿Cómo que no la hay? ¿Cuál es el cambio? La diferencia es la siguiente, ¿dónde está el truco? La diferencia no es fiscal. No, no. Oye, ¿dónde está el truco? Desde el punto de vista fiscal, antes de Juan Hernández morir, yo tengo eso en mi observatorio, dijo que esa reforma, esa reforma solamente poner la cerveza, poner la cerveza a pagar por grado alcohólico le costaba al país 1.600 millones todos los años. Eso está en los medios publicados. Seguro dieron 3 o 4 millones de pesos ahí a esos legisladores chatarra. Bueno, ellos no pueden hacer eso. Ahora, ¿que no pueden hacer eso de qué? No, no, no. Pero yo te estoy diciendo que me lo contaron ahí adentro. No, no, no. ¿No lo pueden hacer? Que te lo contaran ahí adentro no quiere decir que lo puedan hacer. No lo pueden hacer. No, no, no. Es una empresa internacional que no puede hacer eso. ¿Cuál? Eso fue en el 2003. Bueno, no puede hacer eso. No lo puede hacer, ¿eh? Pero Lavarri se llevaba el oro de aquí, Julio. Ok, pero no lo puede hacer. ¿Cómo que no lo puede hacer? No lo puede hacer. Y Lavarri no se llevaba el oro disfrazado de aquí. Pero bueno, tú no estás de acuerdo. Ahora, pero yo creo que lo correcto es... Déjame decirle a otra cosa. Yo creo que lo correcto es que el impuesto esté establecido en función del grado de alcohol. Déjame decirle a otra cosa. Porque yo estoy hablando de un engaño al fisco. ¿Pero por qué engaño? De una manipulación porque dieron cuarto en el Congreso. Porque tú te supones que dieron cuarto. No, no, no. Bueno, pero yo te iba ahí. Ayer me lo contaron. Bueno, pero tú te supones que dieron cuarto. El legislador es veterano. Bueno, tú te supones. Ahora, ¿cuál es el otro engaño? Viene el consumidor que lo que está buscando es el efecto narcótico porque si no se bebiera una botellita de agua. Viene el consumidor y dice, ay no, yo la prefiero light porque es mejor para la salud. Pobrecitos. Pobrecitos estúpidos. Lo que no saben es que para buscar el efecto narcótico inicial que ellos procuran. Tienen que beber más. Tienen que beber más. Y tienen que gastar más. Tienen que gastar más. Y tienen que consumir más productos de chatarra, más nutrientes innecesarios. Entonces engordan más y gastan más. Y ese es el pensamiento crítico que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Y cuál es la realidad del mercado? Que la publicidad entonces te condiciona para que tú compres la cerveza y atarra. Y tú le caes atrás a la campaña publicitaria porque hay una mujer en cuera caminando adelante. No sabe, con un sombrero en bikini en la playa. ¿Y el consumidor se ha dejado condicionar? Claro, porque la cerveza light se convirtió en un boom. Por eso decía Juan Hernández que perdíamos 1.600 millones al año. No, no, no. Eso tiene su público. Eso tiene su público porque, en primer lugar, del consumidor dominicano, la cerveza que le gusta nadie se la ha podido quitar. La cerveza normal tiene un 35% de crecimiento anual versus un 15 o un 16 de la light. En crecimiento. Lo que quiere decir que en el crecimiento del mercado la gente ha seguido dando su preferencia. Ahora, el mercado de la cerveza se ha diversificado tanto que hay gente que le gusta una cerveza con menos gradación alcohólica. Porque la presencia de la cerveza que compiten con las locales en eso, tiene menos gradación alcohólica. Julio, y aquella cerveza que tiene más grado que otra, ¿pagan más impuestos? Eso es un fraude. No, o sea, la que tiene, por ejemplo, 6 grados, paga más que la que tiene 5. Claro. No es el mismo impuesto. No, paga por gradación alcohólica después de la reforma que yo te estoy citando. No es por gradación alcohólica. Pero la gente la sigue comprando igual. ¿Por qué? Aquí no hay, porque la oferta siempre se organiza estratégicamente. La demanda es emocional. La demanda es emocional. Por eso hay que protegerla en la norma. Y el consumidor dominicano, bueno, sabe de esa vaina. Está viendo un juego, le meten un anuncio de cerveza con una mujer en cuera y va a comprar un cipa de cerveza. No entiende cómo funciona la ley de esa vaina. El que le gusta su normal no se la cambia. 10 mujeres en cuera. Tú le puedes poner 10 mujeres en cuera y a la hora de verse una cerveza es como le gusta que la pide. Ahora, escuchen esto que voy a citar, porque el de los 1.600 millones lo voy a traer. Porque esto no estaba, cité estos datos, no estaban en mi agenda de hoy. Dice aquí. Ahora, si a Mauri es un vinito. Oigan esto. Oigan esto. En agosto del 2006, cuando la reforma estaba empezando, oigan lo que dice Juan Hernández. El director general de Impuesto Interno, licenciado Juan Hernández, explicó que el aporte fiscal del sector cerveza se redujo debido al aumento de la venta de cerveza light, que paga menos impuestos. Hernández descartó que los impuestos por concepto de venta de vida alcohólica hayan disminuido por la implementación de la medida contra la delincuencia. explicó que el aumento de comunal, oigan esto. Oigan como dice Juan Hernández, que era la autoridad fiscal en el 2006. Aumento de comunal en la venta de la cerveza light de los últimos meses impacta las recaudaciones por concepto de impuesto. Dice él que ese impacto equivale en el 2005 con dos años nada más a la reforma. Imagínense ustedes con 17. Dice aquí, Hernández dijo que una muestra es que las disposiciones contra la, en el mes de junio los impuestos por la venta de cerveza en un mes disminuyeron 370 millones en un mes. En el 2005, por la introducción de la cerveza light. Ustedes ven lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Es más, oigan lo que yo le voy a decir. Oigan lo que yo le voy a decir. Quien haga una investigación forense, porque ahí están todas las actas. Ahí están todas las actas. Se gana un Pulitzer. Ese es uno de los fraudes más grandes en la historia fiscal de este país. Ese. El de la cerveza light. Y es un fraude, no porque si lo legalizaron, ya no puede haber consecuencias penales. Pero y la parte moral. Y la parte ética. El que haga esa investigación, ¿por qué los actores están vivos? Los que me lo contaron a mí están ahí. El que haga esa investigación se gana un Pulitzer. Esa de las cervezas light. Uno de los fraudes más grandes, lo digo yo responsablemente. Y le voy a decir, el presidente Abinader quiere cuarto. En las reformas, quita eso de la cerveza light. Obviamente esos tipos también financian campaña. Quítelo de la cerveza light. Póngalo a pagar todo el mundo igual. Como se estaban quejando a la gente de los Roni aquí. Es un fraude esa vaina de la cerveza light. Además, daña la salud de los consumidores. Lo estoy diciendo yo responsablemente.